¡Aplausos! 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 En el mundo se ve por la risa, con los ojos de la boca, con los manos y el pido de la boca. En el mundo se ve por la cabeza, con el cabeza. Vamos, 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 se ve. Dale, dale. Vamos, 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 se ve. Dale, dale, dale. No hay nadie como tú. Nadie como tú. No hay vida, nada de la palabra. Nadie como tú. Tu amor no se compara, tu amor, abenido. No hay nada para no ser tu amistad. No ser tu amistad. No me pido esa actitud, pero mi actitud será de gratitud Nadie como tú, nadie como tú No me pido nada, no me pido nada, nadie como tú Nadie como tú Tu amor, tu amor, tu amor Ser grande, grande por tu amor Tu amor, tu amor Se escucha, se escucha, vamos, vamos, vamos Tu amor, tu amor, tu amor Sé que eres grande, grande por tu amor Nadie como tú 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 N sacrificing Adiós